En la década de 1980, los fabricantes de automóviles comunes estaban convirtiendo sus touchbacks económicos en superautos de buena fe para vender en masa. El Renault R5 Turbo 2 es uno de ellos. Está muy poco basado en el auto común, pero su motor turbo de 1,4 litros y cuatro cilindros está en el medio. Es una locura encarnada. Para homologar un auto para la competencia del grupo 4, los fabricantes de automóviles tuvieron que construir 400 ejemplos para ser vendidos al público. Renault hizo eso con el R5 Turbo, pero luego decidió regresar y hacer más. Así que creó el Turbo 2. Para reducir costos, la exótica carrocería de aluminio del R5 Turbo fue reemplazada por acero para el Turbo 2, pero el rendimiento no se vio afectado significativamente. Su motor produjo 158 caballos de fuerza y envió toda su potencia a la membrana trasera a través de una caja de cambios de 5 velocidades.